¡Suscríbete! 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 Señores y señores, es el espectáculo Cielo azul A tener boli Claro que sí, ahora hay borraza, hay borraza Vamos a botar sonorezo, así lo baila, así lo baila Hueva, hueva Vaya por Paco Nero Ahora el tremendo Elvira Ahora el tremendo Pelón Ándale, rojando Cuatro manos Tomás, saludos Vaya por Israel Tómale, tómale Ándale Qué rico, qué sabroso Qué rico, qué sabroso Bailando a la santa, bailando a la santa, es al tripo y al sabor Venga el patrón en los chinillos, ¡ayemos los chinillos! ¿Cómo baila? ¿Cómo es la baila? Representaciones Artísticas ¡Holi! ¡Holi! ¡Ahí vamos! A través de Televisión del Golfo Canal 24, Tampico, Tamaul y Paz ¡Llega la música de sus amigos! ¡Cielo, cielo! ¡Cielo! ¡Azul! ¡Bailando sabroso, bailando sabroso! ¡Vaya por los tambores somos Lipas! ¡Con esto eres Fernando! Avenida Constituyentes ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos mi gente? A ver ese grito machín Ese grito de los borrachos Eso Chicas del coro Vamos a seguir avanzando